Dios, qué ansiedad me dan esos bordes de azúcar. Ay, se me cristalizó. ¿Ven ahí que se me cristalizó? ¡No sé, Amati! Yo sabía que esto iba a pasar. Se me cristalizó. Se me cristalizó completamente. El caramelo quedó como elástico. ¿Ven? Que lo puedo estirar. O sea, no quedó caramelo. Quedó como una cosa media rara. Señores, hoy voy a tratar de hacer tangulú por segunda vez en mi canal. Porque al parecer le sale a todo YouTube menos a mí, como es de costumbre. El video que veo de tangulú, a la persona le sale. ¿Y por qué a mí no me sale? Que no logro comprenderlo. Siempre se me cristaliza el azúcar. Voy a estar siguiendo otra receta. Porque estuve viendo el video de EmmyMade. Que no entiendo cómo no lo vi antes de hacer el primer intento. Porque a ella le pasó exactamente lo mismo que me pasó a mí. Ella trataba de hacerlo con agua y azúcar. ¿Y qué le pasó? Se le cristalizó. Igual que a mí. Se le puso todo blanco. Se le puso como todo pegajoso. Se le pegaban los dientes. Lo mismo. Lo mismo que me pasó a mí. Y esto no tiene que pasar con el tangulú. Para los que no saben lo que es. Es como una fruta que está cubierta como en un caramelo. Pero el caramelo no tiene color. Es completamente transparente. Entonces, nada. No le da color a la fruta. Queda brillante. Queda súper crocante. Y nada. Queremos que nos salga. En este canal no me voy a cansar de hacerlo hasta que me salga. En el segundo intento que hace ella. Que sigue una receta de un canal de ASMR que se llama Sass. ASMR creo. Lo voy a dejar acá. Le agrega a la mezcla algo que yo estaba tratando de evitar. Pero que supuestamente no me queda otra. Que se llama Corn Syrup. Lo conseguí. Glucosa líquida al parecer se llama acá. Maldito tangulú. En serio, realmente quiero que esto salga de una vez por todas. Al parecer con esto no se me va a cristalizar el azúcar. Voy a poder cubrir la fruta. Va a quedar la capa finita. Súper crocante. No va a tener color. O sea, tangulú. Lo que queremos que quede. Literal, me rehuso a que esto no me vuelva a salir. Así que le voy a poner todas las ganas. Con suerte esto sale y no hay un tercer intento. Qué vergüenza si tengo que hacer un tercer intento. No lo quiero ni pensar. Pero si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Si quieren ver todo lo que no tienen que hacer. Si quieren hacer tangulú, les dejo el primer video para que vean todo lo que tienen que evitar. Y sin dar más vueltas, arranquemos a ver si esta receta funciona. Vamos a agregar dos tazas de azúcar. Voy a tirar ahí. Después también lleva un cuarto de taza de agua. Después lleva tres cuartos de taza de este jarabe. Que, ¿saben qué? Le voy a sacar la tapa. Porque si no... ¡Ahí está! ¡Uh! Súper transparente. Con suerte me alcanza esto. Literal, estoy usando todo el tubo. ¡Uh! Lo que voy a hacer es agregar todo este jarabe ahí adentro. Esto hay que incorporarlo todo. Así que hay que mezclarlo lo mejor posible. Es bastante complicado mezclarlo porque no tiene mucho líquido. Pero más o menos. Esto sí, ahora me lo voy a llevar al fuego. Lo gracioso es que todos los videos que veo de esta receta es que te dicen que es la receta más fácil que vas a hacer en tu vida. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? A mí me lo venís a decir, mamita. Tipo, la más fácil que voy a hacer en mi vida cuando no me sale y es el segundo intento. Yo me estaba poniendo a hacer el caramelo y todavía no preparé las frutillas. Esto hay que lavarlo. Así que las voy a lavar. La vez que ya lavamos las frutillas, es sumamente importante. Con una servilleta de papel hay que secarlas. Es pero sumamente importante este paso. Así que voy a agarrar ahí y las voy a secar bien todas. Vamos a sacarle el cabito a la frutilla. Voy a repetir esto con todas. Con un palito brochet voy a armar como un palito ahí con tres o cuatro frutillas. ¿Qué pongo? ¿Tres, dos? No sé cuántas poner. Voy a dejarlo ahí, así me es mucho más fácil después para pasarlas por el caramelo. Y voy a repetir esto con todas las frutillas y ahora sí podemos pasar al caramelo. Aprender el fuego. Voy a ponerlo a fuego medio. Vamos a centrar bien esto. Hay que esperar que esto llegue a 150 grados. Así que tengo acá mi termómetro. Así que cuando esto llegue a 150 grados lo vamos a retirar del fuego. Y ahí vamos a poner la frutita y todo eso. Que a todo esto yo usé frutillas pero ustedes pueden usar la fruta que quieran. Únicamente esto no hay que revolverlo. Se supone que si querés lo podés revolver pero no es necesario. Así que no lo toquen hasta que llegue a 150 grados. Ahora no veo que esté pasando nada pero a ver cómo viene esto en temperatura. Bueno, 90 grados, ¿eh? Estás yendo de carrera. Está empezando a hervir. Estás haciendo burbujitas. Dice que está en 121. Esto está yendo de carrera en serio. Que nada, vamos a esperar que llegue todo a 150. Llegamos a 132 y eso ahí se está haciendo una fiesta. La cantidad de burbujas que hay ahora. Eso es una fiesta. Y se nota que se está poniendo más espeso también. Pero... Ay, chicos, es muy divertido jugar con esto. 135. O sea, me tengo que quedar parada acá al lado porque acá te descuidas un segundito y llegaste a los 150. Esta fiesta, 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 fiesta. Pum, pum, pum. Le decía, ok, suficiente. Es suficiente. Señores, hemos llegado a los 150 grados. Así se ven 150 grados. Así que voy a apagar el fuego. Lo voy a sacar del fuego y vamos a pasar rápidamente a bojar la fruta. Esto hay que hacerlo rápido, rápido, rápido. Todos tenemos el tiempo en contra. Así que voy a agarrar la frutilla. No sé cómo. Lo voy a sumergir ahí. Ay, creo que quedó bien. No, 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 no. Vamos a sacar el excedente. Y lo voy a poner acá en un papel que tengo. Papel manteca. Y voy a hacer esto con todas. Así súper rápido. Ay, chicos. Creo que quedó bien. No, no, realmente creo que quedó bien. O sea, no. No lo puedo creer. Solo espero que la cámara esté grabando. Pero, oh. No, no, no. El placer que me está dando era esto. Chicos, ¿ven eso ahí? No, 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 no. Es más líquido, lo cual lo hace bastante fácil. ¿En serio? Bastante fácil. Saben, está quedando re brilloso y transparente. O sea, quedó transparente. Tienen cuidado de no quemarse, eh. Porque esto está... Caliente es poco. Está... No, 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 no. No lo puedo creer. Miren esto. Yo no... Miren el brillo y la transparencia. Esto es hermoso. Tipo, esto es hermoso. Es muy bello. Esto me quedó épico. Tipo, épico. Hablemos de todo lo que me sobró. Me sobró mucho. Esto es para hacer mucha cantidad de fruta, ¿ah? Porque en serio me sobró mucho. Ustedes hagan menos. En lo posible. O hagan más fruta. Un momento de silencio y chiquillos para Karo, por favor. Me salió tan de luz. Me salió tan de luz. Me encanta que yo estoy celebrando y todavía no lo probamos. Tipo, que todavía no sé si quedó bien en realidad. ¡Oh! ¡Está crocate! Yo estoy, tipo... No, en serio. Me salió. Pero necesito hacer esto porque no puedo terminar este video sin hacer una parte de ASMR porque esta es la comida número uno de la gente que hace videos de ASMR. Entonces, para ver si esto realmente salió, tenemos que pasar el test de la ASMR. Esto tiene que sonar lindo y crocante y placentero. ¿Qué estoy haciendo? Hay alguien que me explique qué estoy haciendo. Chicos, esto está increíble. Tipo, esto está increíble. No lo puedo creer. Todos a comer esto. Esto está increíble. Señora, ¿por qué está haciendo ASMR? No lo sé. No lo sé. No voy a mentir igual, pero se me pega un poco a los dientes. Tipo, a las bolas. Se me pega. Esto está increíble. Realmente les recomiendo que lo hagan. Es súper rico. No deja de ser fruta bañada en caramelo. O sea, no tienen que hacer todo este lío de poner el jarabe este de maíz. Porque lo único que hace el jarabe de maíz es que quede transparente. Pero tranquilamente pueden hacer caramelo normal y van a tener el mismo resultado. Si no les va a quedar tan transparente, el caramelo le va a aportar un poquito de color. Pero el resultado final, tipo en sabor, es exactamente el mismo. Así que si lo quieren probar, pueden hacer fruta bañada en caramelo. Es eso. Digo, es eso. Si les ha gustado, no olviden de suscribirse al canal. De dejarle like a este video por el like se me da de que acabo de hacer. Por favor, nunca más. Jamás olvidar este momento. Así nunca más pasa. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.